Un hombre y su esposa resultan heridos al ser impactados por un carro cuando circulaban en su moto en las cercanías de Plaza Inter en Managua. Testigos aseguran que una conductora les invadió el carril. Vamos a ver el reporte de José Abraham Sánchez. Un ex agente policial viajaba con su compañera, ahora María Ruiz Dávila, en motocicleta, cuando en la rotonda Plaza Inter, la joven conductora de este vehículo los impactó, estrechándolos al momento de pasar junto a ellos. Para caer, ya, tu posticción es de quemadura. Ella mucho se pegó la concesora. Ella, así es. Y le dio con el espejo, ¿verdad? No, yo no sé con qué diablo me dio, pero ella ya. La mayor perjudicada fue Aura María Ruiz, quien recientemente fue operada en el brazo izquierdo cuando se cayó en su propia casa. Por este carro, el que es del espejo con que ella pega. Ya, donde pega Aura, ya. Cuando pega Aura, entonces, a veces hace, en la boca, ¿verdad? Porque con ese es el mecanismo, no es el que es del norte. Ya. Entonces, ya esto y no hay que dio bastante. Sí, se defiende bastante a los pies. Pues eso, se lo hace bastante. Esto ayuda bastante. Una pregunta, a ver, ¿qué le tiene? Perfecto. No, pero hoy se vamos a dar policía, así. ¿No? ¿Qué le tiene? Pero es que no tiene dos, no se le hacía a él, sí señor. Sí, a ver, ese grupo, pero yo no estoy alterado, tranquilo. Es importante que usted esté bien, eso es lo bueno. La posible autora del accidente viajaba con dos jóvenes más. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.